Un hombre fingió ser un técnico para robar extintores en tres restaurantes de la zona norte de Monterrey. Al argumentar que revisaría los equipos, el sospechoso engañó a los encargados de dos pizzerías y de un puesto de mariscos, de los que se llevó cuatro extintores valuados en unos seis mil pesos. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de vigilancia de los negocios, el hombre viajaba en una camioneta Chevrolet Pickup en color gris. Los robos fueron cometidos la mañana del 1 de noviembre en los locales ubicados en la colonia Loma Linda y en la colonia Valle Verde.